Elsa, sigo llamando a la comunidad. Sí, señor. Aquí, gracias a Dios, hasta ahora hemos logrado contener los riesgos, hemos logrado mantenernos libres de casos positivos fuera de la concia en Málaga. Pero insisto, cada vez se cierra más el círculo y las tendencias que el gobierno nacional, las posiciones que el gobierno nacional tiene es que aquí van a llegar esos casos de COVID positivo, de manera que mantengamos los guardados, que el aislamiento es la fórmula. Con eso, lograremos acabar con este virus, exterminarlo, porque si simplemente lo mantenemos en casa, pues no habrá manera de contaminarnos. Lo primero, lo segundo, damos a los taxistas, llamo a las empresas de taxis, a las empresas prestadoras de servicios de domicilio, para que cumplan con la orden que se dio por decreto municipal, para que se haga desinfección de los carros y las motos todos los días, en frente a la estación de bomberos. Hemos logrado un acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Málaga y allá se instaló a costa y con toda la inversión hecha por el municipio, un sistema de desinfección de las motos de los domicilios y de los taxis para que no se conviertan eventualmente en un instrumento de multiplicación del COVID-19 en la ciudad. Entonces, hago ese llamado, reitero el llamado a las personas que me escuchan a quedarse en casa, le llamo la atención con cariño a los compañeros del campo, siguen jugando en las canchas los fines de semana y la policía ya ha tenido la posibilidad de sacar unas partes en la parte, digamos, unas comparendos en las partes altas del municipio, ya estuvieron, están pendientes el próximo fin de semana de estar supervisando las canchas de la parte baja. Esto no es por molestarle la vida, esto simplemente es para evitar que corramos mayores riesgos, de manera que con su comprensión, la ayuda de Dios y la Altísima Virgen, podremos salir de esto. Mi agradecimiento a voces rovirenses, a ustedes por abrirme los espacios y pues que Dios quiera a la Altísima Virgen que todo sea lo mejor para Málaga y para Colombia. Muchísimas gracias, alcalde.